Llego con tres heridas La del amor La de la muerte La de la vida Con tres heridas viene La de la vida La del amor La de la muerte Con tres heridas yo La de la vida La de la muerte La del amor Llego con tres heridas La del amor La de la muerte 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 La vida